Bueno, hoy habéis presentado aquí en la Trovada Perlaterra el proyecto Talaya. Entonces me gustaría saber qué es el proyecto Talaya, porque habéis hecho esta presentación aquí trayendo a cuatro mujeres de diferentes proyectos y cuáles son los ejes principales de este proyecto. El proyecto Talaya en realidad es... en realidad volíamos que fuera una talaya simbólica, ¿no? Es decir, que la Plataforma de la Soberania Alimentaria volíamos constituir esta talaya simbólica desde donde mirar el que pasa en nuestro territorio y adonarnos de quiénes son... ...on están sucediendo los procesos de cambio que tienen que ver con la agroecología, la sobirania alimentaria y ponen realmente el ull, ¿no?, ponen mucha atención en los procesos de economía feminista que es el que pensemos que muchas veces queda invisibilizado y es el que volíamos remarcar especialmente en este proyecto. En el proyecto Talaya s'han visibilitzat 10 proyectos, 5 d'ells han sido grabados en vídeo, 5 me parece, y hoy han vingut 4 mujeres del proyecto Terra de Pa, que es un proyecto que elabora en pa y dolces de forma artesanal con farines ecológicas, con procesos lentos, ha vingut la Biofranquesa, que es un proyecto de cultivo que está en Caudiel, ha vingut, ella es de Osesca, la que ha vingut, de Terra de Pa Rocío, después ha vingut de la carnisseria Robres Eva, es una carnisseria que trabaja la ramadería extensiva y tenen tenda propia a Castelló, y después ha vingut Marcavanes, que fan vins a Monover, y es una experiencia interesante porque están recuperando las tierras de la su familia, de generaciones que se estaban perdiendo y ellos han establecido una cooperativa y están haciendo vi. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué es lo que ha hecho que haya sido posible reunir todos estos proyectos? ¿Si ha salido de la plataforma? ¿Si han habido otras asociaciones vinculadas? La idea va a ser de la plataforma y también de la revista Sobirania Alimentaria, que ha col·laborado en el proyecto y que también ha publicado los artículos y los vídeos a la su web. Pero sí, ha sido como una necesidad, una necesidad de, con que a la plataforma tenemos tantos procesos en marcha, siempre, historias, y tal, nunca ponemos atención realmente en pensar qué está pasando realmente al nuestro volante, y analizar un poco, con un poco de tiempo y en grupo, quines son los aspectos transformadores, realmente transformadores, de los proyectos, no solo si están haciendo tortillas, si son ecologiques o no, sino el que hay de arriba, a nivel humana y a nivel de relaciones humanas, que al final es lo que más arregla el territorio y es un cambio. Y yo pienso que ha sido, bueno, que hemos detectado esta necesidad y la hemos puesto en marcha y ha sido un año de trabajar en conjunto con la comisión que hemos hecho con este proyecto. Ahora comencemos la segunda fase y no sé, yo creo que ha sido súper enriquecedor, sí. Yo pienso que un otro de los puntos fuertes de presentar el proyecto en la trobada por la tierra es que se muestra la viabilidad real de los proyectos, es decir, no son ideales de cuatro locos que se han ido por ahí a buscar una alternativa y que no van aixir mai de la miséria. Son proyectos que funcionan económicamente, quiero decir, que con sus dificultades como todas las personas que emprenen un negocio, pues eso está ahí, quiero decir, no es fácil. Pero son proyectos que están llevando adelante, que están llevando adelante a las familias que hay detrás y que de alguna forma presentar así es como dar el paso de la gente que ha venido a la trobada. Eso es posible, no es una alternativa ideal, no es algo que estamos somiant y que en un futuro pasará, es algo que está pasando y que además está transformando la sociedad en la que vivimos. Porque antes lo hablábamos durante las intervenciones, que estamos en un sistema que parece que es menja el mismo sistema, es decir, no estamos en cuenta que tenemos un planeta en límits físicos, no estamos en cuenta que hay personas que están sistemáticamente invisibilizadas y de repente nos encontramos en estos proyectos que están transformando todo esto, o sea, que están pegando la vuelta a un sistema caníbal, que hemos dicho antes, y están haciendo lo posible y están haciendo lo viable y sostenible económicamente. Y también lo de omplir la mirada a la dimensión más en ya de la sostenibilidad económica y de la viabilidad económica, también la viabilidad social en lo referente al territorio, a lo colectivo, pero también a lo individual, de la cura de una misma y de la tuya gente y de la tuya vida y del que tú vols hacer y del que tú vols ser. Así que yo creo que también hemos omplido la mirada en este sentido, que no es solo el tema económico sino también otros tipos de viabilidad y de sostenibilidad. Ha sido una charla y una presentación de aproximadamente una hora y media, pero si tuvierais que sintetizar en alguna frase algo que han dicho las compañeras de estos proyectos, ¿qué es lo que transmitiríais? Bueno, yo creo que ha sigut una hora y media súper emocionante, de fet ho hem dit varias vegades durante esa hora y media, porque estábamos viendo cuatro mujeres súper poderosas, que tenían unos discursos muy interiorizados, que al principio tenían como por, ¡ay qué vergonya que me hace hablar! Pero después te dónabas cuenta que estábamos hablando tanto desde el ánimo y desde el proceso que estábamos creciendo en sus propias vidas, que ha sido impactante para mí, y a ver cómo estaban juntas también teniendo esa relación, yo me quedaría con esa idea. Han surgido muchísimas, para mí, sobre todo, posar cara práctica a la economía feminista y a la sobirania alimentaria, que muchas veces se habla desde la Academia, pero veamos los procesos que se están poniendo en marcha, y hablar desde las sutileses, desde los detalles. Es decir, hay cosas que pasan desapercebidas en un proyecto como, por ejemplo, como redistribuimos los nuestros tiempos de vida y los nuestros tiempos de trabajo, y son cosas que pasan de puntillas per davant nuestro, pero no les parem atención. Y en este conversatorio creo que esas sutileses han aflorado y ha sido muy bonito sentirlo de la veu de ellas. Sí, más que una frase, yo pienso que ha sido una imatge, sobretot para nosotros que hemos estado detrás de la pantalla del proyecto, y que las hemos conocido por separado, las sus experiencias, pues, verlas hoy, las cuatro juntas, que son de sitios tan distantes al territorio, y que de seguida ha habido esta conexión, esta química entre ellas, esta complicidad, y que se han complementado tan bien los discursos, yo pienso que eso ha sido lo más potente, la manera en la que los cuatro discursos se han complementado y han teixit lo que volían reflexionar, que ha sido uno de los resultados más poderosos de este proyecto, y que el mejor lugar para compartirlo es la tovada por la tierra.